Los estudiantes de grado 11 de Palmira por segundo año consecutivo ocuparon los primeros puestos a nivel nacional. Durante un acto protocolario el pasado viernes 26 de octubre, los tres primeros puestos de la ciudad fueron exaltados por las autoridades municipales. Pasamos de un estudiante en el puesto 1 a nivel nacional a tres, dos niñas y un chico, el chico del Cárdenas y las niñas del San Vicente. Igual en el Nuestra Señora del Palmar hay unos segundos, terceros, cuartos, quintos puestos que hacen que el colegio que estaba en nivel superior haya escalado hacia el nivel muy superior. Es decir, Palmira antes tenía un colegio en el muy superior que era el San Vicente. Hoy podemos ya pensar que vamos a tener tres con el Cárdenas y con el colegio de Nuestra Señora del Palmar. Igual tengo entendido que colegios que estaban en alto subieron a superior y eso hace entonces que en definitiva la calidad de la educación en Palmira haya obtenido un alto puesto a nivel nacional. El secretario de despacho aseguró que las prioridades de la alcaldía es la educación, por eso han iniciado diferentes programas para mejorar la calidad de la educación en la ciudad. El municipio se prepara, ayer pues se fue como la antesala, fue el abrebocas digamos así de esto que se inicia. El doctor Ritter ha dispuesto que organicemos un evento importante para premiar a los tres mejores estudiantes que obtenieron los mejores puntajes en las pruebas SABER 11 de cada institución educativa. Es decir, vamos a premiar 81 jóvenes y vamos a hacer uso de los subsidios que hoy por hoy tiene el municipio de Palmira, por ejemplo con la Universidad Nacional, para que estos jóvenes tengan la garantía de entrar. Vamos a hacer uso igualmente de los 1.800 subsidios del programa Jóvenes en Acción para que estos jóvenes también accedan con ese subsidio y otros que se les van a entregar para que mañana los estudios universitarios sean una realidad para todos los jóvenes de la ciudad. El funcionario aseguró que con la implementación de diferentes programas y con la llegada de bibliotecas escolares, las instituciones educativas de Palmira mejorarán su calidad. El funcionario en Acción para quedas Gracias por ver el video.